Como cada semana es momento de las interacciones, esta sección en dominio donde hablamos con personas expertas sobre ciertos temas, generalmente los nuevos avances tecnológicos y vamos a estar hablando en esta ocasión de un tema que suele ser muy polémico. Por un lado hay gente que idolatra y piensa que las criptomonedas y la tecnología que está detrás de ellas, que es el famoso blockchain, va a cambiar la historia de la humanidad, va a revolucionarlo todo, todas las industrias y hay quienes dicen es el demonio, es una trampa, es un, como decimos acá los mexicanos, una tranza y yo quiero encontrar el punto medio. Y para ello vamos a estar conversando con Ángela Ocando, quien es la directora de curso de la Escuela de Blockchain y Criptomonedas de este famosísimo lugar de educación a distancia, esta plataforma llamada Platzi. ¿Cómo estás querida Ángela? Bienvenido a esto que es, Dominio. Diego, muchísimas gracias por la invitación. Emocionada que podamos acá debatir sobre blockchain y criptomonedas desde una perspectiva bastante objetiva. Sí, exacto. Encontramos el punto medio a una persona, perdón que lo pongan estos términos, común y corriente, no alguien que quiere ser inversionista, no alguien que quiere ganar con especulación, tampoco el artista digital más famoso del planeta, un diseñador que tiene su chambita y quiere ver si con los NFTs puede ganar algo extra. ¿Cómo pueden explotar la tecnología de blockchain? La verdad es que blockchain más que dinero es un registro, es un libro de contabilidad en que se guardan todo tipo de información en modo de transacciones. Entonces, esto realmente abre las puertas a que podemos usarlo en muchos sentidos. Sin embargo, claramente cada vez que una tecnología está comenzando, es normal ver como tendencias muy marcadas. Entonces, blockchain en particular es una economía digital, entonces obviamente para las masas siempre va a sonar muchísimo este concepto monetario, pero para mí es una tecnología que nos sirve para de alguna forma descentralizar la información, tener trazabilidad de ello y además inmutabilidad. Entonces, bueno, eso nos lleva a pensar que el día de hoy no solo Bitcoin, no solo las criptomonedas, sino otro tipo de negocios, industrias, ya utilizan esa tecnología de blockchain para otras cosas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, claro. A ver, a nivel monetario o más como todos y todas podríamos usar esta tecnología, están las remesas o además de eso, un resguardo a la inflación a través de las stablecoins. También hay muchísimos casos de uso en las empresas para registros de información. Imagínate que en el futuro podemos usar blockchain para tener el registro de trazabilidad de un activo o un producto creado en una empresa. Normalmente tenemos, por ejemplo, teléfonos defectuosos. Imagínate que se puedan registrar en blockchain cada uno de los procesos y en vez de comenzar a indagar en dónde fue el fallo de producción, blockchain tenga registrado eso con todo y los detalles. Entonces, hay muchísimos casos de uso. Yo rescataría en el ámbito monetario remesas y resguardo a la inflación a través de las finanzas descentralizadas, pero de ahí en adelante obviamente son las tendencias las que resuenan mucho más. Me encantan. Justo quería que habláramos del ejemplo de las remesas. Rápido, cuéntanos, ¿cuál es el escenario real de una persona que está en México que quiere transferirle dinero a sus familiares en Estados Unidos? En realidad es al revés, en realidad nos dicen que los Estados Unidos le quieren transferir a una persona en México. Pues, ¿cuáles son las broncas, los problemas actualmente y cómo una criptomoneda o una, pues sí, una criptomoneda que utilice blockchain puede solucionar esto? A mí acá me gustaría mencionar mi ejemplo. Yo soy de Venezuela, vivo en Colombia y también es otro de estos puentes tan grandes como México y Estados Unidos, en donde tengo mucho más contexto. Diría que uno de los principales problemas es el acceso a las finanzas tradicionales. No muchas personas tienen acceso a una cuenta bancaria tradicional. Se cree o estima que el 9 de 10 personas usa todavía el dinero en efectivo. Cuando hablamos de personas que emigramos fuera del país y queremos apoyar a nuestras familias ahí adentro, pensemos en quienes están adentro, no tienen acceso a estas herramientas financieras. Además de los altos costes de transacción, el hecho de que para que una transacción pueda validarse toma muchísimos días, entre muchas otras cosas. Entonces, yo partiría de eso y estoy casi segura que son las mismas condiciones que se pueden vivir ahorita entre un inmigrante mexicano en Estados Unidos y su familia en México. A ver, una pregunta muy básica, muy ignorante. Tú acabas de mencionar, hay gente que no está formalmente bancarizada o no tiene la posibilidad de una cuenta que permita transferencias hacia el extranjero. Pero para comprar alguna criptomoneda, la que sea, pues sí necesitas tener una cuenta bancaria para transferir y comprar la criptomoneda, ¿no? Hay muchísimas posibilidades. Inicialmente sí, es mucho más fácil el acceso a través de una cuenta bancaria, pero también es muy fácil usar en efectivo. Te voy a contar una anécdota personal. Yo estuve en Colombia en 2019 aproximadamente, simplemente como turista. Y en ese momento, al yo ser venezolana, no cuento con tarjetas de crédito o débito dentro de ese país con acceso externo. Lo que yo hacía era comprar o usar Bitcoin como esta herramienta que me permitía salir a otro país, disfrutar o conocer ese lugar en particular sin necesidad de tener acceso a la banca. No, lo que acabas de dar como ejemplo es clave para las personas que están en movilidad, que se están moviendo y que ya tienen una cuenta de banco en su país de origen, pero de repente se ven por placer o por necesidad en otro país, se trasladan a otro país. Es una bronca luego sacar una cuenta de banco en ese otro país porque puedes o no estar de manera legal o simple y sencillamente porque es un proceso burocrático terrible o simple y sencillamente porque no tienes un banco cerca, etcétera. En cambio, si tú ya tenías dinero o abres una cuenta en un lugar donde puedes sacar una cuenta de criptomonedas y ahí sí ya está vinculada tu tarjeta, tu plástico con ese lugar, pues eso te facilita sacar el dinero en criptomonedas, convertirlo pues en moverlo a otra cuenta local o inclusive quizás en algunos lugares, pues ya hasta convertirlo en efectivo como sería el caso de El Salvador, ¿no? Sí, de hecho esa posibilidad está abierta a toda Latinoamérica. Yo creo que acá el frente o el puente mucho más complejo es poder entender el ecosistema para poder aprovecharse de estas propiedades que en mi perspectiva sí son las realmente beneficiosas, mucho más allá de la especulación o cualquier otra tendencia que estemos escuchando. Pero sí, esta posibilidad está abierta, puedes hacerlo en México, en Colombia, en Argentina, hay muchísimas plataformas y posibilidades dentro de esto. De acuerdo, cuéntanos rapidísimo también esta otra parte que mencionabas de protegernos en la inflación, ¿cómo está eso? Uy, ese es un concepto bastante particular. Yo creo que desafortunadamente en esta región no nos enseñan tanto de conceptos económicos y al final tenemos la tendencia o cultura o tradición de ahorrar dinero es lo que nos permite en el futuro llegar a lograr un objetivo cuando es realmente lo contrario, al menos desde mi perspectiva, ojo, opinión personal, porque año con año nos enfrentamos a un enemigo silencioso que es la inflación. ¿Esto qué significa? Que cada vez tu dinero vale menos. Mayor o menor porcentaje de países como Argentina se pueden depreciar en un 90% anual. De Venezuela no quiero hablar al respecto. Colombia puede tener un 8% también de devaluación anual y México honestamente no conozco las cifras, pero sé que también están bastante cercanos a ellos. Eso significa que si tú tienes para colocar una cifra en particular, no sé, mil pesos mexicanos, pues si tienes una devaluación del 20%, entonces vas a tener 800 pesos al final que vas a poder usar y en vez de estar ganando dinero por ahorrar o tener la posibilidad de lograr objetivos, estás perdiendo dinero o la posibilidad de adquirir muchas más cosas. Entonces esto es algo que pasa, que es inevitable, que Latinoamérica como región completa tiene de gran problema y que herramientas como las criptomonedas pueden ayudar a solventarlo de alguna forma. Claro. Y ahora hablemos de otro uso que últimamente ha estado en boca de todos de blockchain, que son los famosos NFTs. Y otra vez la pregunta es, en las noticias los entusiastas pues dicen, miren, se vendió un NFT por 600 mil dólares, un millón, no sé cuántos millones, ya el récord, ya no sé en qué quedó el récord del último NFT que se vendió. Pero claro, los escépticos dicen, no, espérate, pues sí, es un artista con toda una comunidad de los estadounidenses, ese mercado pues está muy consolidado de los crypto heads, de las personas entusiastas con las criptomonedas. No es lo mismo que yo, mi amiga diseñadora que tiene su chamba de 9 a 6 mañana haga un NFT y uno de sus diseños y se vuelve un millonario de la noche a la mañana, pero quizás hay un ejemplo de usos más prácticos y reales de un NFT en la vida cotidiana o no. Sí, de hecho sí los hay y ya que me mencionas esto, primero quisiera explicar que es un NFT. Un NFT se conoce en inglés como non-fungible token o token no fungible. ¿Qué significa esto? Para llevarlo o aterrizarlo en la vida cotidiana, imagínate que, Diego, en este momento tú tienes un billete de 10 dólares y yo tengo uno de 10 dólares. Ambos son lo mismo, ambos son fungibles, ambos representan la misma cantidad. ¿Qué pasa si en este momento tu billete es firmado por, no sé, no me vengo a la mente ahorita de un referente mexicano, pero imagínate un jugador de fútbol, solo como para colocar un ejemplo. Entonces, en ese momento, aunque tu billete también es de 10 dólares, al igual que el mío, tu billete vale mucho más porque tiene un valor agregado, ¿cierto? Y realmente este billete no es precisamente el que te da el valor, sino el certificado de autenticidad que dice Diego tiene un billete de 10 dólares firmado por tal persona y eso aumenta drásticamente su valor. Para aterrizar esto, un NFT no es más que el certificado de autenticidad de un activo digital en particular. Esto puede ser una imagen, esto puede ser un video, esto puede ser un texto, esto puede ser música y puede presentarse en diferentes formatos. Ahora bien, ¿por qué han llegado a tener tanto valor? Uno es que al final estas tendencias, pues siempre van a ocurrir escenarios que a todos nos digan como listo, tenemos la posibilidad de hacernos millonarios. Yo quisiera aterrizarlo a un ejemplo de la vida cotidiana, los creadores de contenido de la vida actual. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera puede crear en internet, cualquiera puede crear un NFT, cualquiera puede subir la foto de su perrito, de su mascota en sus redes sociales, cualquiera puede crear un NFT con la foto de su perrito o la colección de sus mascotas, etc. ¿Cualquiera puede monetizarlo? No. Hay una, una, cualquiera podría, la respuesta realmente sí, cualquiera puede monetizar su contenido en internet, pero hay toda una estrategia detrás de esto, no es tan simple como se ve. Entonces, a mí me gustaría compararlo realmente con eso. Sí, todos podemos crear NFTs, sí, podemos crear nuestras colecciones, podemos incluso intentar crear esa marca o propuesta de valor a través de ello, pero no todos llegamos a estos resultados accionables. Entonces, web 3 no es tan diferente a web 2, o los NFTs no son tan diferentes a la posibilidad de crear contenido, lo que sí es que ahora tenemos un certificado de autenticidad registrado en Blushing. Que yo creo que otro buen ejemplo ahorita que estaba pensando, porque es la manera más sencilla siempre de explicar estos temas, he escuchado a otras personas decir y poner ejemplos de artículos en la vida real y qué es lo que les da valor. Pero, por supuesto, si hablamos de un auto, de una obra de arte de Miguel Ángel o de Leonardo, o qué sé yo, pues sí, efectivamente solo hay uno, que luego cuando lo comparas con los NFTs es complicado, porque efectivamente todo el mundo puede copiar y pegar una imagen, un GIF, un video, y ya es una copia idéntica. Pero, ¿sabes? Estoy pensando en qué industria. O sea, sí hay un ejemplo muy parecido, los cómics, ¿no? O sea, tienes un cómic y sacaron 500 mil copias, pero hay una firmada por el artista y esa. Lo que le da valor, pues, es la tinta del plumón, quizás sí, pero en realidad cualquiera puede firmar un cómic imitando la firma del autor, ¿no? Del artista. Lo que le da valor es que alguien dijo, ah, sí, es la firma original, aquí está su certificado, ¿no? Exacto. De hecho, no sé si tú recuerdas o tuviste la posibilidad de ver el precio de la historia. ¿Te acuerdas de este programa? No, 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 cuéntame. Bueno, básicamente era un programa de historia en History Channel, de donde sale el meme este de Chamblee, y que dice, no lo sé, Rick, parece falso. Básicamente. Evalúan. Exacto. Hacen valor. De hecho, en donde tienen como muchas piezas de arte, o básicamente piezas importantes en la historia, y cuando ellos no sabían realmente si algo era real o no, tenían que llamar a un experto que pudiese validar esta obra, y a partir de ello crear un certificado de autenticidad. El NFT no es más que ese certificado de autenticidad, y cuando tienes una pieza de arte tan importante, ya no tienes que ir a Las Vegas o contratar a una persona experta para que te lo evalúes, sino Blockchain en particular ya tiene toda la trazabilidad de historia. Si, por ejemplo, Diego, tú en este momento creaste una obra en 20 años, aunque la tenga otra persona y haya pasado por mil personas, siempre podremos saber que tú fuiste el creador original. Eso es lo que distingue a los NFTs y lo que los hace tan importantes. Más allá de las imágenes que se venden caros, no es la imagen per se, es el registro. De acuerdo. Oye, pues, a ver, nada más para cerrar con un poquito ya de polémica. Lo que es cierto es que Blockchain, si bien para algunas personas puede ser la primera vez que lo escuchan, sí ya tiene más de una década que es en el círculo de personas especializadas en tecnología, los tecnólogos, startuperos, inversionistas, pues ya tiene un buen rato de escucharse, que es la siguiente gran revolución. Y es cierto que, bueno, los NFTs, sin duda alguna, son la segunda mayor aportación. Bitcoin y otras criptomonedas también lo son. Pero más allá de esos dos ejemplos, ¿sabes de otras empresas e industrias que el día de hoy sí efectivamente digan esto es fundamental para nuestra operación o sigue siendo hasta cierto punto una promesa inquietud? Yo creo que hay muchísimas posibilidades. Han pasado ya más de 10 años desde la creación de esta tecnología. Sí, hay muchísimas implementaciones que no suenan tanto. Por ejemplo, hay un banco en San Francisco que registra tu ADN, es decir, tu historia de alguna forma y de esa manera en el futuro, pues tú puedes ver cada uno de estos registros. Creo que lo más importante con Blockchain, desde mi perspectiva, es que creen las personas que Bitcoin es el oro 2.0. Para mí son los datos. Los datos son para mí la cosa más importante y lo que permite a conglomerados hoy día tener una importancia tan alta. Hablamos de empresas como Meta, etc. Entonces, lo que hace Blockchain es descentralizar ese poder y de alguna forma dárselo como a muchas más personas. Para mí el oro 2.0 es definitivamente los datos. Y cómo cierro esta pregunta se está usando en la música. Por ejemplo, imagínate que las regalías de los artistas o de los músicos puedan ser distribuidos de forma justa sin que haya un ente central que valide si sí o no tú puedes estar apto para recibir X profit o beneficio. En la salud se está usando un montón. En la educación también. Y cuando tú estás graduado de una universidad o una escuela en particular y necesitas ir a buscar esa información, debes dirigirte al lugar en particular, realizar todo un protocolo para y luego pedir la solicitud y que te entreguen el documento. Esto también se está usando en Blockchain y podría llegar a usarse o a masificarse mucho, mucho, mucho más. Y que sea solo entras a este registro y descargas tu información porque te pertenece y el acceso es tuyo y la información es tuya. Entonces, en resumen, sí, hay muchísimas aplicaciones. Desde muchísimas perspectivas, Blockchain es más que dinero. Es la posibilidad de descentralizar la información. De ahí a que sea masivo, creo que nos falta mucha madurez porque las personas lamentablemente siempre van a estar primero enfocados en términos monetarios. Entonces, nada, necesitamos mucha más adopción, que usemos Blockchain sin saber qué es Blockchain. Creo que es lo más importante para poder llegar a ese punto. Pero sí, más que llevemos 10 años, siento que aún estamos en el primer punto de la historia. Buenísimo. Ángela, cuéntanos ya, ahora sí, para terminar, algo que dijiste que es fundamental es, como sea que nos llame la atención esta tecnología, hay que aprender, hay que aprender los temas, hay que aprender los riesgos, hay que aprender los beneficios. ¿A dónde se puede dirigir la gente para saber más sobre Blockchain en general, criptomonedas en particular y NFTs, si todavía tienen también esa inquietud? Claro que sí. Actualmente yo dirijo la Escuela de Blockchain y Criptomonedas en Platzi. Platzi es una plataforma de educación profesional efectiva y en esta escuela estamos enfocados en tres vertientes. La primera es que una persona pueda entender el ecosistema de punto cero con ejemplos básicos y de esa forma saber cuál es realmente su potencial y sus riesgos. Ojo, porque no todo es perfecto. Además de ello, también inversión, pero desde una perspectiva objetiva. ¿Cómo usamos Blockchain para estos casos de usos que mencionamos al principio? Más allá de la especulación. Y luego, web 3 o desarrollo. Si eres una persona que le encanta la tecnología y está dispuesto a crear nuevas soluciones, este lugar es para ti. Así que nada, si quieren saber más de mí, de mi proyecto, pueden ir a platzi.com.crypto y con gusto estaremos ahí para seguir enfrentando nuevos retos de adopción, de educación, pero sobre todo seguir creciendo en comunidad. Ángela Ocando, responsable de la Escuela de Criptomonedas de Platzi. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta semana aquí en Dominion. No, muchas gracias a ti, Diego. Un placer.